Bueno, no sé, yo ya estamos haciendo lío. Estoy realmente muy... feliz de estar aquí esta noche, abriendo este festival, la verdad. Voy a leer un poquito de cada libro, son ocho, nueve libros, así que con un poco de suerte. Genial, Lógica. ¿Me escuchan bien? Las hijas de Nuevo Mundo son blancas como las luces de los shoppings, pálidas como los panes de McDonald's, traslúcidas lágrimas finales de Benzellers. Las madres huérfanas de las hijas de Nuevo Mundo fuimos oscuras habitantes de hotel, tuvimos negras maneras de mirar, queríamos la vida en símbolos extraños, películas de Berman, las paridoras frígeras de las madres huérfanas de las hijas de Nuevo Mundo crían una historia sumergida en Chanel, casarse vírgenes con una réplica de Cari Grant, tener muñecas rubias de mejillas rosadas, mascadoras de chicle, leyendo mujercitas. Las hijas huérfanas de las madres frígidas del viejo mundo, queríamos las curvas mullidas de la Marilyn y el aspecto latino de un amante del Che. Pero ellas, las nietas de la decadencia, las hijas del imperio del Nuevo Mundo, solo desean ser delgadas como un tallo, livianas como el ala de una mariposa, anhelan despertar con los dedos más largos cada día para hundirlos hasta el fin de sus amígdalas y volitar sin voluntad lo que resta del cielo.